Bien, este es uno de los cafés más concurridos, le dicen café de Tere y está bastante concurrido, está lleno, harán por lo menos unas 200 personas y en el interior por lo menos unos 40 vehículos. No pude entrar porque está totalmente lleno. Está a dos minutos del aeropuerto, eso sí es cierto, caminando llega hace unos 7-8 minutos. Bien, lo voy a hacer un zoom para mostrarles de nuevo. Es uno de los cafés más reconocidos aquí en Guayaquil. Gracias. 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 Gracias.